qué onda raza qué onda qué onda qué onda cómo andamos ver estamos de madrugadita tuvimos que madrugar el día de hoy porque hoy es 31 ya estamos a 31 el último día del año son básicamente ya gracias a dios ya llegamos a este a este final del año era 20 21 son ahorita vamos a ir de voladita vamos a ir a cortarnos el pelo como sea prepararnos bien bien guapetones para el rato para la cena verá ya para despedir el año no el año viejo y que se viene el año nuevo era eso i 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 que una raza que donde cuando pues como acaban de ver ahorita pues acabamos de ir a recoger este lente citó el cual es el sigma 16 milímetros del 16 x 2 pues desde 2.8 men vamos a calar este lente de que pequeño está este lente loco y de lo está bien pequeño a comparación con el de 15 por 35 tengo puesto ahorita mejen es una gran diferencia loco es y la mitad y mucho menos de la mitad esta lente 15 por 35 está bien tremendo lo que está bien grande a comparación de este so vamos a poner el ente ahorita a ver qué tal y este ya a unos un loco pues bien aquí estamos ya con este lente el 16 el de 16 milímetros 2.8 el de canon men este lente está bien bien pequeño les voy a mostrar cómo se mira loco está bien pequeño miren esto está bien no pues la verdad esta lente está bien chingón vamos a hacer pinches vídeos vamos a grabar blogs con esta camarita ya que está bien pequeña y ni se mira donde lo traes yo creo que hasta el micrófono que estoy usando hasta el micrófono se mira más grande que el lente no 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 Este golpe se lo dieron una vez en el gimnasio. Cuando estaba en el gimnasio y salí, tenía este pinche golpe aquí, loco. No se lo he compuesto todavía. Este año que viene ya se lo vamos a componer. Estamos manejando un Honda S y es ahí, loco. Está chido. La neta, sí estamos impresionados con este lentecito. Este lente está bien barato. Vayan y cómprenlo. La neta, sí les va a gustar. Para los que tienen la Canon, la EOS R, con el crop que hace de 4K, les va a quedar bien chingor para grabar videos o ya sea de lo que van a hacer, ¿verdad? Ahora para, incluso para 1080p puedes grabar a esta, a esta, así de ancho va a quedar el lente, ¿verdad? Yo estoy usando ahorita la Canon, la EOS R6, la R6 estamos usando con este lentecito y chequen la calidad, loco. Las fotos que tomé ahorita fueron con este lente de 16 milímetros a la apertura de 2.8, men. So, bien recomendados. La neta, sí está bien perro, pinche lentecito. Por el precio que lo están vendiendo, está bien, lo puedes conseguir. A $1,300 dólares no creo que sea demasiado, ¿verdad? Pero, pues, bueno, depende, ¿verdad? Depende. Pero, pues, a mucha gente sí lo va a poder comprar. Y la neta está bien pequeño para hacer cualquier tipo de videos, ¿verdad?